¡Hola familia Lacerista! Soy Arce Matón Núñez Cori del quinto grado de primaria. Hoy voy a compartir con ustedes una de las experiencias de aprendizaje desarrolladas en el área de educación física, que titula Creando circuitos combinados de habilidades y capacidades físicas practicadas con nuestra familia. Esta experiencia de aprendizaje consistió en crear circuitos de habilidades y capacidades físicas, utilizando materiales reciclados, las cuales hemos desarrollado con nuestras familias, para poder crear el hábito de realizar actividades físicas y mejorar nuestro acondicionamiento físico y estilo de vida saludable. Esta ha sido una actividad que nos ha ayudado a compartir más tiempo en familia y cuidar nuestra salud de forma divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!